Bueno, y como sabemos que a muchas les encanta lucir bonitos, collares, pulseras y aretes, le hemos dedicado este espacio para mostrarle bellísimos accesorios hechos con avalorios, pero además les cuento que son tejidos 100% a mano, con hilo, con aguja, y todo lleva una labor bastante detallada de cada uno de los accesorios que usted va a ver. Así que le damos la bienvenida hoy a la diseñadora Carol Salas, que nos acompaña. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, la verdad que estoy muy agradecida, porque esta es una técnica que realmente a la gente le va a gustar muchísimo, porque es muy terapéutica y aparte también se hacen diseños totalmente originales, exclusivos, con avalorios, como lo dijiste anteriormente, 100% hecho a mano, tejido, entonces acá traigo la colección. Me encanta, porque vean, yo sé que tal vez para ustedes, que se imaginan hechos a la mano, tejidos, ¿cómo serán? Bueno, igual de elegantes se ven, igual de bonitos, además usted dice que mezcla otras técnicas, ¿verdad? Exactamente, la idea de la tendencia del beading, que es la técnica que estamos desarrollando el día de hoy, la idea es poderla complementar con otras técnicas como arcilla polimérica, alzotage, bisutería básica, todo lo que es la parte de alambrismo artístico, entonces podemos complementarlo, de hecho el beading siempre se ha caracterizado porque podemos hacer desde la cosa más pequeña y sutil hasta lo más grande y que a la gente a veces les gustan asesores un poco más grandes. Esto es lo que usted está mencionando ahora, que es tejido, ¿verdad? Exactamente. De hecho usted lo tiene ahí en su área de trabajo para que ustedes vean, porque lo que queríamos es que usted apoye no solamente esta emprendedora, que además admiramos muchísimo, sino que además vea que es excelente todo lo que hace, ¿cómo lo hace? Sí, de hecho nosotros la idea es que podamos tejerlo, como pueden ver acá la herramienta es una aguja, es un hilo encerado que trabajamos, que es para que no se reviente tan fácilmente. Es un hilo especial. Es un hilo especial para lo que es la parte de beading. Si lo puede sostener ahí para que el compañero en cámara vea. El hilo lo pueda, digamos esto, es para formar este eretito, que podemos ver acá. Entonces hay diferentes tipos de miyukis que pueden encontrar, como por ejemplo lo que son los super duos, las tilas, las delicas, el rom, diferentes figuras que podemos formar diferentes tipos de accesorios. La idea es que puedan perfectamente desarrollar la técnica y que no se queden siempre con solamente con una sola idea, sino que también puedan desarrollar más la parte de diseño, la parte creativa. Vean por ejemplo este anillo. Qué espectáculo de anillo, ¿verdad? Yo me voy a quitar este. Esa es una técnica del tejido ladrillo, porque igual hay diferentes tipos de técnicas. Están el tejido de peyote, par, el impar, la técnica de tejido ladrillo, pueden también encontrar la cuadrada. Cada uno de los de la forma en que nosotros vamos a ir haciendo el tejido manualmente, podemos ir haciendo diferentes tipos de diseños. Muy hermoso. Rectángulos, cuadrados, rectángulos, letras, por ejemplo, el collar que está en el centro de la mesa, se pueden hacer letras de diferentes tamaños. La única, el único requisito es que el avalorio o el miyuki que se están trabajando sean exactamente iguales para que calce una piedrita con la otra. Entonces, esa es, digamos, como el requisito primordial. Vean el modelo que está precisamente hoy luciendo estas bellezas que hizo Carol. ¿Cuánto duró, por ejemplo, en estos accesorios? Sí, digamos, un tejido pequeño como el de la modelo se puede tardar aproximadamente unos 40 minutos. Alguien que, digamos, ha desarrollado con más frecuencia la técnica. Ya una persona que está aprendiendo apenas la técnica puede ya durar un poquito más, pero igual no es nada difícil. Es aprender, son movimientos consecutivos, entonces ayuda muchísimo a que el aprendizaje sea bastante fácil. Ok, y usted también nos comentaba ahora que daba clases y daba clases virtuales. Entonces, eso es lo bonito, que Carol trae todo lo que ella hace, que son bellezas diferentes en los estilos, cada una, pero que ella le puede enseñar a usted a hacerlo. Sí, de hecho, Tais, nosotros hemos, con todo el tema de la pandemia, hemos querido innovar y precisamente se ha traído todo lo que es el programa de emprendedurismo para lo que es la parte de joyería artesanal. Entonces, hay diferentes tipos de técnicas que trabaja la empresa y pueden perfectamente aprender la técnica que así más les guste. Ahorita traigo el programa de bidding, que es el que está, iniciamos hoy lo que es la matrícula, y estos van a estar grabados, pregrabados en un grupo de Facebook, donde vamos a darle seguimiento al alumno para que así puedan desarrollar bien la técnica como debe de ser. Vean qué belleza este niño que tengo también. Si quiere aprender esta técnica, bueno, ya sabe que puede contactar a Carol Salas, está muy bonita, muy diferente al tejido que estamos acostumbradas a ver en accesorios. Así que, Carol, muchísimas gracias. Usted está regalando tres, ¿verdad? Sí, esa es una noticia que queríamos traer el día de hoy. Vamos a regalar tres módulos de ocho talleres y uno teórico de lo que es la parte de costos también. Van a estar rifándose en el Facebook y en el Instagram de la empresa. Entonces, por aquello que las personas quieran participar y aprovechar esta oportunidad, se les va a dar el costo total de lo que son los talleres. Muy bien, vean que van a regalarlo a tres personas. O sea, vienen con las manos bastante llenas, por ser el mes tres. Entonces, ¿verdad? A tres personas por el mes tres. Así que aprovechelo. Nada más ingrese a las redes sociales de Special Design CR. Special Design CR, ahí están en pantalla. Pero también puede contactar a Carol al 8549 50 00 y el 2238 45 59. Aprovecha esta buena oportunidad. Apoya a Carol. Gracias. Compre lo nacional y además matricúlese. Y accesorios totalmente exclusivos. Porque se hace uno y solamente ese. Bueno, gracias, Carol. Ok, muchísimas gracias.